Según las viejas leyendas de la época hispánica, algunas familias tunjanas emparedaban por un tiempo las hijas rebeldes que no se casaban con quien señalara el padre, que generalmente lo hacía para conveniencia de las familias. La joven era encerrada entre paredes sin comunicación alguna. En algunos casos, como la leyenda que nos ocupa, los padres preferían que se muriera en el emparedamiento antes que entregarla al novio amante, por ella deseado. En algunos conventos de Tunja, también acostumbraban emparedar a los frailes con ideas raras, que se rebelaban contra los priores o contra la doctrina cristiana. Cuenta la tradición oral que hace varios siglos vivía en Tunja la familia de Don Alonso de Rojas, un aristócrata acaudalado, cuya hija mayor se enamoró perdidamente de un joven de menor rango social, llamado Jorge. El suegro y el pretendiente se enfrentaron a un duelo de espadas, resultando herido Don Alonso. Este no quería que su hija se casara, pues además del bajo rango del novio, ella era el corazón y la alegría de la familia. No tuvieron éxito las conversaciones familiares ni la intervención del cura párroco de las nieves. Los enamorados decidieron casarse a escondidas en la iglesia de las nieves, a cuatro cuadras de la casa de Don Alonso de Rojas, padre de la novia. En la madrugada, con todo el viento frío de Tunja, la doncella con vestido blanco de novia se escapó por una ventana del segundo piso de la casa, utilizando las sábanas y cobijas como lazo para poder bajar a la calle, en tétrica oscuridad. Los dos novios enamorados se encontraban en el altar de las nieves, y con la ayuda, los consejos y las oraciones del sacerdote, se casaron con inmenso placer. Cuando la ceremonia ya estaba en la última fase, llegó Don Alonso de Rojas, el padre de la novia, quien con ira de locuras abalanzó y enterró su espada en el pecho de Don Jorge, quien murió de inmediato en tan terrible tragedia. La joven viuda intentó escapar, pero fue alcanzada por su iracundo padre, que la llevó arrastrando el cabello por la calle, con un achón encendido para iluminar la oscuridad en la calle. Ese achón era un verdadero farol que salió de las nieves hasta la mansión de la familia Rojas. Cuando padre e hija llegaron a la casa, se manifestó la locura diabólica de Don Alonso, cuyos ojos despedían fuego. Cerró fuertemente el claveteado portón y ató a la niña de pies y manos, quien llamaba voces que la socorrieran, pero sin ninguna ayuda. El padre, furioso como un tigre, desoyó las súplicas de su desdichada hija y caminaba de un lugar a otro sin descanso. Aprovechó un amplio espacio que existía en uno de los muros interiores de la alcoba y allí emparedó a la joven anegada en lágrimas y con gritos lastimeros. El clérico padre, con sus propias manos, trajo cantos pulidos, preparó la argamasa y construyó en segundos la pared de la ignominia, con la cual emparedó a su hija, enterrando a la viva y en plena oscuridad. La doncella muy pronto murió con los más crueles tormentos de su desventura, y el furibundo padre abandonó la casa y dijo adiós a Tunja, que guardó en la leyenda el recuerdo de la emparedada. La leyenda de la emparedada condujo en las tradiciones tunjanas el fantasma del farol de las nieves, que recuerda la locura e irritante de don Alonso llevando el farol y arrastrando a su hija de los cabellos. El farol salía de la iglesia de las nieves, a una altura de unos 10 metros, suspendido en el aire con rumbo caprichoso. Se dirigía a la plaza principal de Tunja, se detenía en la casa del fundador e iba hasta la catedral, Recorría las calles de Tunja hasta el antiguo barrio de Santa Lucía y seguía hasta los barrancos del otro mundo, llamados así por los tunjanos, y finalmente regresaba a la casa de emparedada, en donde se ocultaba. Este fantasma del farol de las nieves que recuerda a la emparedada, inquietó mucho a los tunjanos en las noches oscuras, hasta cuando llegó la luz eléctrica que acabó con el terror de los nocherniegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!